El Gobierno Municipal de Tepetitlán, que encabeza el ingeniero Elías Castillo Martínez, da prioridad a las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad, por lo cual se llevó a cabo la inauguración de red de drenaje sanitario en la Avenida del Trabajo, en la localidad de La Loma de Tepetitlán, donde se ejecutaron más de 900 metros lineales. El alcalde estuvo acompañado por integrantes de la Honorable Asamblea Municipal, directores de área y población en general, indicando el edil que esta era una necesidad latente y que hoy se está dando solución, que en un futuro no solo se beneficiará a la Avenida del Trabajo, sino a toda la comunidad. Asimismo, agradeció a los ciudadanos por el apoyo y respaldo en este trabajo que encabeza. Asimismo, agradeció a los vecinos y beneficiarios de esta avenida por el cálido recibimiento. Gracias. 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 Gracias.